Música Estamos cumpliendo ya con 36 kilómetros para la provincia de Nuevo. Con esta vía consolidamos un corredor turístico occidental que va a ayudar a la producción, pero también al turismo. Música Las vías implican desarrollo, que las vías implican acceso a educación, acceso a salud, acceso a justicia. Música ¡Que viva Inapura!